Creía que nunca te necesitaría, que con mi fuerza solo podía, que yo era el mejor Creía que en mi vida nunca estarías, que el amor no resucitaría dentro de mi corazón Creía que la oscuridad nunca se iría, que mis ojos ya nunca verían, ni tu luz ni la del sol Creía que solo Ingrid se moriría, que nunca nadie me sacaría, este tremendo dolor Un día tuvo que pasar y toda esa maravilla tenía que terminar Y no es la sanidad que me haya rescatado de toda su humildad De toda su humildad El día en el que entraste a mi vida, fue lo más hermoso que podía, pasarle a mi corazón Ese día cuando devolviste mi sonrisa y descubrí que hay una nueva vida, te entregué todo mi amor Y ahora nunca más, de tu mano, nunca, nunca más, yo me voy a sentar Y te digo algo, y así como me salgo, a mi también quieres a la clavar Y ahora nunca más, de tu mano, nunca, nunca más, yo me voy a sentar, yo me voy a sentar Y te digo algo, y así como me salgo, a mi también quieres a la clavar 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 Como quieres a la clavar Entrégale tu corazón ¡Suscríbete al canal!